Vamos a empezar a movernos, a mover la cabecita, el cuello, recuerden, frente a la cámara, vamos a mover la cabecita, atentos, así, hacia arriba y hacia abajo, mírame, vamos, arriba y abajo, 10 veces para arriba y para abajo, eso, ahora después de 10 veces de arriba y abajo, vamos a hacerlo 10 veces para un lado y al otro, como diciendo, no, así, ¿cierto? De un lado al otro, ¿ya? De un lado al otro decimos, como si estuviésemos diciendo no, ¿ya? Es así, perfecto, ahora vamos a mover nuestros hombros, mis brazitos, mis dos brazos, hacia adelante, ok, los dos brazos juntos, eso, vamos a mover la violeta, perfecto, muy bien, así, eso, muy bien, muy bien, ahora hacia atrás, hacia atrás, perfecto, voy respirando hondo por la nariz y voto por la boca, muy bien, muy bien, ahora voy a abrir los brazos y punto, abro y me abrazo, abro y me abrazo, abro y me abrazo, abro y me abrazo, muy bien, así, eso, muy bien, dale, eso, muy bien, dale, ya, ahora, manito con la cintura, y vamos a dar círculo con la cintura, círculo, 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 círculo con la cintura, muy bien, eso, y al otro lado, para el otro lado, muy bien, súper bien, eso, grande el círculo, ahora, manitos en la rodilla, y flecto y extiendo, flecto y extiendo, eso, mueve tus rodillitas, flecta y extiende, flecta y extiende, flecta y extiende, muy bien, tobillo, círculo con el tobillo, círculo con el tobillo, muy bien, muy bien, muy bien, cambia de pie, cambia de pie, cambia de pie con el otro tobillo, mueve el círculo para un lado y para el otro, a ver, los veo, círculo con el tobillo, así, con el pie, perfecto, muy bien, y hacia el otro lado, y con el otro pie, super bien, muy bien, comenzamos entonces a trotar en el lugar, troto en el lugar, muy bien, ustedes ya saben, lo hacemos todas las clases, braseo, muevo mis brazos, trote, 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 en el lugar, voy respirando por la nariz, y roto por la boca, y trote en el lugar, eso, es, muy bien, no tan rápido, ahí se me volvió loco, Gustavo, Gustavo, más lenta, más lenta, no tan rápido, eso, ahí sí, muy bien, muevo los brazos, voy trotando, voy haciendo un poquito más rápido, muy bien, Lucas, super bien, Violeta, un poquito más rápido, bien, Emilio, bien, también, dale, un poquito más rápido, eso, mueve bien los brazos, Gustavo, Gustavo, los bracitos, así, mira, de esa forma, así, eso, muy bien, voy a empezar a subir un poquito más las rodillas, sube un poquito más las rodillas, súbela, un poquito más arriba de las rodillas, eso, es, muy bien, perfecto, súbelas, sube las rodillas, muy bien, eso, un poquito más rápido, súbela, 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 dale, 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 muy bien, bajo lentito, empiezo a trotar suave, empiezo a trotar suavecito, suavecito, y empiezo a rebotar en el lugar, rebota, como si estuviésemos saltando la cuerda, salta la cuerda, imaginaria, pero no con los brazos así, Damián, haz como que tuvieses la cuerda en tus manos, eso, con los dos pies juntos, dale, con los dos pies juntos, saltando, Lucas, saltando la cuerda, con los dos pies juntos, perfecto, muy bien, dale, eso, y respiro por la nariz, voto por la boca, y ahora, separo y junto, así y así, así y así, dale, 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 separo junto, separo junto, separo junto, muy bien, dale, 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 súmale los brazos, bien, Violeta, dale, Lucas, así, súmale los brazos, arriba y abajo, perfecto, dale, 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 Aguata, respira por la nariz y vota por la boca, estás respirando mal, y vuelvo al trote, suavecito, troto, lentito, y voy a hacer lo siguiente, ahí en el trote, en el trote, respiro, subo los brazos, respiro, y voto, vuelvo a inhalar por la nariz, y voto, eso, muy bien, vuelvo a hacerlo, última, y voto, muy bien, alto, vamos a tomar agüita, para comenzar con los ejercicios, agüita, vayan a buscar, sí, pues, anda a buscar agua, vayan a buscar agüita, para que empecemos con, les voy a mostrar los ejercicios para el trabajo, ahí profesora, allá voy, acá tengo mi pequeña jarra de agua, muy bien, toma un agua, no se sienten, porque comenzamos con el ejercicio, les voy a mostrar que es, que va a hacer trabajo, entonces lo voy a mostrar, todos conocen las estocadas, ¿cierto? ¿cierto? ¿Quién conoce las estocadas? Díganme. ¿Alguien conoce las estocadas? Me suena, me suena mucho. ¿Le suena, le suena? Yo las voy a mostrar. Yo no las conozco. Es decir, que ya lo hemos hecho, en otras ocasiones, en otras clases. Le voy a mostrar al tío. Tío, pero no deja a la bebé. No, porque si no, no lo puedo mostrar. Ya. Ahí sí. Va a ser la clase bien. Las estocadas son ejercicios, ¿cierto? Donde trabajamos principalmente nuestras piernas. Recuerden la clase cuando hicimos trabajo en piernas. Hicimos este ejercicio, ¿ya? Y les voy a mostrar ahora. Lo vamos a hacer dos veces, ¿ya? Durante 40 segundos cada vez. ¿Ya? Pero esto lo vamos a realizar de muy buena manera. Vamos a preocuparnos muy bien de cómo se realiza, cómo se ejecuta muy bien este ejercicio. ¿Ok? Muestro. Todos lo conocemos. Manitos atrás de la nuca. ¿Para qué? Para que la mirada siempre vaya al frente y no agachar la cabeza. Es lo que siempre al frente. Voy a dar un paso. Toco el suelo y me devuelvo. Paso, Toco el suelo y me devuelvo. Ya me duele la pierna. Perfecto. ¿A quién le dolió la pierna? Arriba. Arriba, Gustavo. ¿Qué le haces ahí? Me dolía la pierna cuando lo hago. Me duele la pierna. ¿En qué parte de la pierna? Damián. En la parte de acá arriba. Las dos manitos atrás de la nuca. Eso. En la parte de acá arriba. No, no. Así que yo, alto. Paren, paren, paren. Miren. Importante. Viole. Si te molestan mucho, lo hace a las paras un poquito, Gustavo. Si te duele mucho al hacer el ejercicio, no lo hagas tan abajo. ¿Ya? Miren. Ayer corrí y hice muchísimo deporte porque fui a la casa de mi primo. Ya, no. Miren. Vamos a hacer. Si el ejercicio lo hacemos así. Avanzo. Pero siempre con mi mirada hacia el frente, toco el suelo y me paro al tiro. ¿Ok? Toco el suelo y me paro al tiro. ¿Qué es lo que no se debe hacer? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Si hago esto y bajo la espalda. Si yo me agacho, ¿cierto? Tamar. Siempre mi espalda tiene que estar bien derechita. Que también no se debe hacer es hacerlo, ¿cierto? Avanzo. Apoyo la rodilla y me quedo ahí. Pierdo el equilibrio. Me muevo para todo el lado. Y después me enderezo. Eso tampoco. Yo tengo que hacerlo de una manera muy derechita. Se los voy a mostrar de frente. ¿Ok? Siempre mirando al frente. Avanzo. Toco el suelo y me enderezo. Avanzo. Toco el suelo y me enderezo. ¿Ok? Y mis codos bien atrás. Mira. Mira los codos. Si yo los codos los pongo hacia adelante. Mira. Voy a hacer que mi cabeza se vaya para adelante. Y eso me va a generar dolor en el cuello. Entonces. Manitos atrás de la nuca. Codos bien atrás. ¿Ok? Y voy. Rápido. Eso. Lo hacemos todos juntos. Alto, alto. Yo estaba corrigiendo. Vamos a empezar. ¿Listos? 40 segundos. Todos juntos. Desde ahora. Ya. Vamos. Dale. Respira. Respira. Muy bien. Toca el suelito y párate el tiro. Muy bien. Baja. Tócalo solito y párate. Perfecto. Ahí sí. Mucho mejor. Mejoraron la técnica. Muy bien ejecutado. Respiro. Y alto. Descanso. Suelto mis piernas. Mira. Así. Muévela. Para que el músculo se suelte. Músculo de las piernas. ¿Ok? Eso. Respiro. Respiro. Y vamos por el segundo. La segunda vez. ¿Ok? ¿Listos? ¿Preparados? Desde ahora. Ya. Dale. Vamos. Adelante. Muy bien. Derechito. No te desarmes. No tienes que hacerlo en mayor velocidad. Pero tienes que hacerlo bien. Eso. Dale. No queda nada. Alto. Perfecto. Descansa. Suelta las piernas. Así. Eso. Suelta. Suelta. Eso. Que se mueva el muslo. Así. Que se pueda mover el músculo. Eso. Ok. Entonces. Quedamos claros con la ejecución correcta del. De la estocada. Sí. Muy bien. Ahora vamos con sentadillas con salto. Tía. ¿Por qué no puede ser la plancha? Que es más fácil. Porque la plancha. Trabaja abdomen. Y estoy viendo. Vamos a hacer. El trabajo que les voy a pedir. Va a ser. Un video de potencia de pierna. Y. Eso lo hacen. Las sentadillas. Y. La estocada. Y necesito explicarles. La técnica. Para que les responda. Que es un trabajo. ¿Ya? Bien. La técnica. Sí. Ya. Sentadillas con salto. Me coloco. Con las piernas. Separaditas. Separaditas. Así. Mira. Eso. Y las manos van a ir. En la cintura. Las piernas. Tienen que ir tan separadas. A la altura más o menos. De los hombros. Y mirando al frente. Ahora. Atención acá. Porque ustedes se tienen que fijar. Muy bien. En cómo lo hacen ustedes. Miren. Sus pies. Miren. Sus piernas. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Vamos a. Flectar las rodillas. Mírame. ¿Ya? Flecto las rodillas. Pero ¿cómo? Mira cómo me veo. Yo no voy a bajar mi espalda. Si hago esto. Está mal. Tengo que flectar las rodillas. Mira. Pero mi espalda está derechita. Siempre mirando al frente. Yo con mi carita. Y mi mano en la cintura. Cuando llegue aquí a esta posición. Voy a saltar. Mira. Y voy a volver a bajar. Y vuelvo a bajar. Y vuelvo a bajar. Lo voy a revisar. Lo voy a revisar. Practíquenlo. Practíquenlo. ¿Ya usted está con el computador y con el celular? Sí, con las dos. Sí, porque si usted mira su cámara se ve el computador y si yo me lo de acá se ve el celular. Sí. Sí. Los dos porque... Tía, su computador es casi verde. ¿O será? El computador. El computador, con el computador los puedo ver. Puedo ver sus pantallas. Miren, qué linda. Entonces. Está muy linda. Ya, Violeta. Ponte en la cámara porque si no lo puedo corregir. Tengo que verlos. Eso es lo importante. Poder verlos. Y corregir. Entonces. Piernas separadas a la altura de los hombros. Manito en la cintura. Vista en frente. ¿Ya? Entonces. Flecto. Y salto. Y vuelvo a bajar al tiro. Ahí sí, Lucas. Ahí te salió. A ver, Damián. Flecta un poquito más las rodillas. Salta. Pero salta así. Cuidado con la espalda. Eso. Por ahí va a ir Damián. Muy bien. A ver, Gustavo. Baja un poquito más. Baja un poquito más. 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 Salta. Gustavo, pero te me estás desarmando. No sé. Gustavo. Junta un poquito más las rodillas. Pies. Mira. Un poquito más junto a los pies. No tan abiertos. Porque si los abro mucho. Ese salto. Se me. No. Cumple el objetivo. No. No es lo que estamos viendo. No es lo que estamos viendo. ¿Ya? Si yo apunto un poquito más los pies. Y la punta de mis pies están apuntando hacia adelante. Mira. Fíjate. Si yo separo mucho mis piernas. La punta de mis zapatillas apuntan hacia afuera. Y ahí cambia el ejercicio de las piernas. Yo estoy haciéndolo derechito. Así. Y bajo. Y bajo. Yo te vuelvo a bajar. ¿Sí? Salto. Salto. Eso. Sigue. Sigue. Te veo. Mano en la cintura, Gustavo. Eso. Baja la cadera. Baja el trasero. Baja el trasero. Eso. Como si estuvieras sentado. Dale. Dale, Damián. Se ponen un poquito más los pies, Damián. Eso. Alto. Descanso. Respiro. Suelto piernas. Respiro. Recuerden que lo que estamos haciendo es practicar y aprender. Cierdos. Reforzar. Porque este ejercicio ya lo habíamos visto. Pero corrigiendo. Corrigiendo la postura de estos ejercicios. Porque van a ser una prueba. Ahora, Ron. ¿Ya? Listo. Segundo y último. Manitos en la cintura. Bien. Chistos. Separa las piernas, Damián. Eso. Muy bien. No tanto. Listo. Desde ahora. Vamos, Gustavo. Arriba. Manito en la cintura. Desde ahora. Ya. Partimos. Vamos. Vamos. Dale. Dale. Siempre hacia el frente. Dale, Gustavo. Sin más en la espalda. Dale, Gustavo. Te estoy mirando. Manito en la cintura. Mano en la cintura, Gustavo. Y alto. Alto. Saltando. Recuerden que cuando yo salto me despego del suelo. Yo tengo que saltar. Y me despego del suelo. Muy bien. Descansen. Respiren por la nariz. Y voten por la boca. Respiren. Suelten las piernas. Los bracitos los subo. Profesora. Inhalo. Espérate, Violeta. Ya me tuve que salir de la clase porque se me descargó el computador. Ya, mi cielo. No te preocupes. Respiro y voto. Muy bien. Ya. Entonces, entendimos muy bien la manera correcta de ejecutar esos dos ejercicios. Ok. Recuerden. Manitos. Las vistas frente. La espalda recta. Estoy ocupando. Estoy ocupando. Espérame. Vista al frente. Espalda derechita. ¿Cierto? Y. La estocaba. Tocando el suelo. Y me devuelvo. Y en la sentadilla. ¿Cierto? Salto. Y vuelvo a bajar. Siempre la espalda derecha. Se los corrijo, chiquillos. Se los vuelvo a repetir. Porque para cuando hagamos el trabajo y ustedes hagan su trabajo que yo les voy a solicitar. No tengan dudas. Ya. Y les vaya bien. ¿Ok? Muy bien. Listo. Vamos entonces a llevar los brazos arriba, pero con los pies más separados aún. Vamos a respirar porque vamos a estirar la musculatura. Solamente de las piernas, ya que fue lo único que trabajamos hoy, que fue el tren inferior. Y boto el aire, bajo. Bajo. Muy bien. Llego abajito. Perfecto. Tomo una pierna. Me afirmo de una pierna. Muy bien. Toco el suelo, me voy a la otra pierna. Perfecto. Voy al centro. Mantengo mis manitos en el suelo, en el centro, ¿cierto? Abajito, en el medio. Lo importante es no tocar las rodillas, no flentes con rodillas. ¿Ya? Y ahora sí, estando abajo, empiezo a juntar mis pies. Me quedo así, como una pinza. ¿Cierto? Así. Las piernas bien derechitas, bien tiraditas, y yo abajito. Muy bien, me quedo ahí. Y comienzo a sufrir lento, 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 que lo último que sube es mi cabeza. Muy bien. Muy bien. Y lo último. Me afirmo del empeine. Rodillas juntitas. Y presiono el talón al glúteo. Y presiono el talón al glúteo. Tengo que afirmarme, me afirmo. Eso, afirmate, 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 milia, afirmate. Eso, afirmate nomás, no hay problema, afirmense. Junto a las rodillas. La rodilla bien juntita. No se pueden separar las rodillas. Eso, suelto, cambio la otra pierna. Junto a mis rodillitas. Y mantengo la pierna flestada, ¿cierto? Llevo el talón al glúteo. Muy bien. Perfecto. Suelto piernas. Chicos. Chiquillos, escúchame. Como nosotros tenemos clase este viernes, ¿ya? Ahí vamos a hablar sobre el tema de este trabajo que les voy a mandar hacer. Que es sobre la potencia de pierna. Potencia de pierna que se ven a través de qué? De estos dos ejercicios. Que son las estocadas y las sentadillas con sal. ¿Ya? Hoy día corregimos las posturas y la manera de poder ejecutar este ejercicio. ¿Ya? Para que con su trabajo le salga bien. ¿Ok? Ok. Ya, profesora. Muchas gracias a todos. El viernes a la misma hora de siempre. Con muchas ganas de sudar y de hacer mucho ejercicio. Ya. Estuvo muy divertida su clase y ahora yo sigo haciendo el regalo para el día de la mamá. Súper, Violeta. Que te quede súper lindo. Es que ya hice uno y quiero hacer como el mismo diseño porque tengo dos mamás acá. Y tengo que hacer otro más, pero el otro tengo que pagar para que lo envíen hasta el sur. Ya. No tengo otra, así que voy a mandarle una foto. Ya. Bueno, Violeta. Cuídense todos. Que estén todos súper bien. Un beso tremendo. Gracias a todos por estar en la clase. Chao, profesor. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Adiós, profesora. Muchas gracias por la clase. Chao, chao. Muy gracias, Lucas. Gracias a ustedes. Chao. Nos vemos. Chao, también. Chao, Gustavo. Chao. Mil días que se fue por ahí. Ya se fue. Cuídense. Chao, tío Quinito. Igual. Chao. Chao.